El vehículo le iba a dar para la diversa, le están haciendo señas, se encaramó arriba de la acera. Hay una niña adentro del vehículo, hay una señora. No, 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 no. No, 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 no. Es una irresponsabilidad de ustedes, saliendo que hay un toque de queda, saliendo ahora para la calle. Es una irresponsabilidad mía. No, no, no. No, no, no. Ya no está borracha. No, yo no tomo la flor, yo no puedo. No, la otra niña, ¿cómo está la niña borracha? No, 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 no. Ya no tomo. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué es lo que está haciendo, policía? Dígame, mi niña, dígame. Mira, yo quiero que tú dejes que por lo menos dormamos hoy en la mañana. Yo juro que mi mamá le voy a decir que vaya para el cuartel. Yo quiero meterse en la mañana, pero no en la noche, porque en la noche yo no he dormido. Entonces yo tengo dos años, por favor. Ok, oye que yo quiero. Yo le juro, yo le juro, le juro por mi vida que en la mañana vamos a ir para el cuartel. Ok, oye que yo quiero, ¿cómo es tu nombre? Doña, déjame hablar con la gente, por favor. Maite, oye que vamos, oye que vamos a hacer. Habla por la hora tranquila. Yo necesito que a tu familia, a tu familiar, a tu papá, a tu abuela, a tu mamá. Cuando ellos vayan a salir para la calle. Exactamente. Tú le digas, mira papi, no pueden salir para la calle porque hay toque de queda. Y la policía nos va a meter preso. Ok. Tú tienes que decirle a ellos, porque tus papás son muy irresponsables. Ok. Porque ellos saben que hay un toque de queda. Y ellos salen a la calle a jugársela con la policía para entonces después. No, para que yo estaba mal. Marisa, no hable. Mira, tranca a esa doña, porque yo lo vamos a hacer con esta doña. Tú no tienes razón. No, no la tranque. Ella es mi mamá. Pero vamos a hacer algo con la doña. Salimos, salimos, salimos. No hay un toque de queda. Tú no puedes salir a la calle. Para ningún lado, ni lleve a nadie, a nadie. Entonces, mi mamá. Pero tú hay un toque de queda. Ella está peleando. La voy a la tranca a presa por ella. ¡No, silencio! No hable. Oígame, jovencita, niño. Entonces, tú tienes que decirle a sus padres, papi, mami, abuelo o tío. No pueden salir a la calle porque hay un toque de queda. Y nos vamos a exponer que la policía nos lleve para el cuartel. ¿Me entiendes? Entonces, yo no puedo, yo no puedo chancearlo. Un chorro. Entonces, ¿qué metes los precios? Pero lo juro, por mi madre, deja mi mamá. No, 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 pero espérate. Porque lo hicieron, tú estás hablando conmigo. Tú estás hablando con él. Yo te estoy diciendo que tú tienes que decirle a tus padres, cuando ellos vayan a hacer eso, que no pueden salir porque hay un toque de queda. Pero juro que vamos a ir directo para la... Es más, síganos. Que van a ir para la casa. Vamos para la casa. Y jamás nunca en la vida, juro que mi mamá vuelve a salir para la calle. Bueno, pues está bien. Yo no puedo chance por eso, yo. Gracias. Y por usted, yo no puedo chance. Es por usted. Por ella que no puedo chance. Dios la bendiga, no, vuelta. Gracias a Electro Vegana, esta transmisión. Guau, qué momento más lindo. Dios bendiga a esa niña. Gracias a Electro Vegana, Inversero Motors, Nayi Hercat, Nelson Picapollo, León Mbappe, Joshua Retro Sport, Tienda La Siela, Moto Repuesto Randy Power, Colmado Marleni, Manolo Glass Embutido, Colmado y Restaura Mercedes en Los Quemados, Tienda Huellas y JR Smartphone, Con Dios la bendiga, Dios mío.